Muchas gracias. Bueno, seguimos acá en el Parque Roosevelt, en Las Criollas, y ahora estoy en otro sector. Tengo que hacer así como si estuviera en el estadio para escucharlos porque estoy atrás del escenario y están haciendo pruebas de sonido porque acá ya recorrimos los juegos, la plaza de comidas. Ahora, por ejemplo, estoy en una feria de emprendedores que está ubicada atrás del escenario donde hoy a lo largo de la jornada y en la noche van a ver espectáculos musicales, están probando audio. Pero ahora vamos a recorrer un poquito la feria para que vean con qué se pueden encontrar todos aquellos que quieran venir. Hay un montón de cosas. Bueno, desde ropa, obviamente que... No sé por qué siempre me ubico, me ubico mal al lado de los puestos de comida. Churros, ponele. A esta hora está para unos churros. Me voy a acercar, me voy a acercar al puesto de churros que acá veo a una señora haciendo cola esperando por el suyo para ver cuántos salen, por ejemplo. ¿Cómo andas, Tobias? Hola, hola. Buen día. ¿Cómo te llamás vos? Valentina. Valentina, ¿cuántos salen los churros? A ver, ya veo esos de dulce de leche. Sí, una bomba. 60 cada uno, la docena 210 y la media docena 120. Media docena 120. Bueno, están en precio, te voy a decir. Bueno, ¿y cómo viene? Bien, por suerte trabajando. ¿Te viene moviendo? Sí, está lindo, está. Linda jornada, la verdad. ¿Cómo te llamás vos? Karina. Karina, bueno, así que entonces la gente se prende. Sí, 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 la verdad que un público divino, todo bárbaro, estamos trabajando bien de bien por suerte, gracias a Dios. Muy bien, bueno, yo les voy a decir una cosa, los churros con dulce de leche son de mis preferidos, creo que antes de irme voy a volver a llevarme uno. ¿No? Después, claro que sí. Después, por ejemplo, helados. Esto, no me pueden hacer esto, porque escuchá una cosa. A esta hora de la mañana. Acá es la perdición, me dicen. ¿Y que hay hora? ¿Hay hora? Porque decís que ya es más cerca del almuerzo. Y bueno, yo a los churros le entro a los churros de tarde, ¿no? Una buena merienda de churros. ¿Cómo lo hacen los españoles con una taza de chocolate caliente? No hay que ser tan estructurado, ¿viste? Porque no hay que ser tan estructurado. Pero, ¿cómo sigo el día si me encaja unos churros a esta hora? A esta hora. Como a la vida misma, señor. Claro, bien, nada. A esta hora se come un churro y sigue la vida. Imagínate, un churro con fernet. Ahí está ahora, Nadia. Yo te diría... Veo que le entras a todo a esta altura, ¿no? Ahora voy a comer el churro, después me voy a comer el helado acá. Escuchame, 150 pesos el conito. Yo ya voy pasando a precio, porque el que está mirando ya sabe, porque viene con los niños. Viste, pasás por al lado del puesto del churro, pasás por los helados, ya más o menos, que sepan los precios. Y después, por ejemplo, estoy en la feria. Acá estaba en el puesto de churros. Si quiero un mate, me hace falta un mate, que a propósito, me hace falta renovar, porque tengo un mate con florcitas que me lo critican bastante. Entonces, permiso. Sí, soy bastante criticada por el mate, porque tengo un mate blanco con unas florcitas de colores que los llevo a las canchas. Me lo escucho, ¿no? Me lo escucho muy bien. Pero, un mate un poquito más tradicional. Miren estos mates. Pajarita, ¿eh? Por ejemplo, me hace permiso, voy a tocar, me voy a acercar acá al amigo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien, bien. ¿Esto mate de cuero, cuero? Sí, eso de cuero crudo, exacto, sí. ¿Cuánto sale, por ejemplo, este que agarré? Ese vale 1.300. 1.300, es un mate polenta. En ese mate no se puede tomar mate cocido. Importante. Porque es crudo. Acá me dice Coco desde Estudios. Coco Chauwe, me da el chiste que me hace. Ay, no, no, no. Se lo voy a repetir, bancátela. Ahí está, dale. En este mate no podemos tomar mate cocido porque es crudo. Reíte, dale. Pobre hombre. La gente buena onda. Vos sabés que le hacemos el chiste. Mate salado, que es el que le gusta cuca. No sé si tan bueno. Sí, está muy bueno, muy bueno. ¿Para cuál le gusta cuca? El mate salado. No lo escuche. Porque ella no le dice mate amargo, le dice mate salado. Bueno, se lo dijo a Leo Baravia, ¿no? Escucha, este mate... Cuca, este mate topísimo puede ser para vos. More. ¿Cómo hay que curarlo entonces? Súper top. Está para 2.900. ¿Cómo se curan estos? Una noche con yerba usada y listo. Perfecto. Y con un poquito... Pronto. Y con un poquito de guay, ¿no? Lo voy a devolver. Ah, ¿se le pone un poquito de whisky también o no? No es necesario. No, no es necesario. Yo no recomiendo. Están totalmente secos los mates ya hace un año, así que están ya para usar pronto. Viene como... Yerba usada y listo. Yerba usada una noche y a tomar. ¿Algún grabado especial, Nadia? ¿Algún grabado especial? ¿Se le puede grabar algo al mate? A ver, por ejemplo, ¿se le puede grabar algo al mate? Sí. No, o sea, nosotros lo hacemos personalizados, pero es de cero, digamos. Sí. Ah, obviamente, ya te tengo que encargar, te encargo, por ejemplo. Exacto, por encargue, por encargue, sí. Diego, ¿qué le pondrías a tu mate? Dice y, por ejemplo, ¿qué le pondrías al tuyo? Sí, lo que pasa es que yo justamente mate no tomo, pero... Yo le pondría... Pero no tomas mate, ¿qué? Pero bueno. Coco, ¿qué le pondrías al tuyo, por ejemplo? Cambios figuritas del Mundial, me quedaron algunas que no las tengo. Muy largo, Coco. Bueno, estás muy largo. Muy largo, larguísimo. Bueno, te voy a conversar acá. ¿Cómo te llamabas vos? Marcel. Marcel, bueno, yo después te voy a decir la pancarta que pondría Coco. No te voy a dar el mate de que hacer dos, porque es muy largo. Hay que llevar dos, pero bueno. Después te digo un mes y si lo podemos hacer o no. Ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, lo esperamos. Bueno, muy bien. Acá tienen mates para todos los gustos. No, no, me muero. Paren, paren todas las rotativas. ¿Quién está? Estoy siendo feliz. ¿Quién está? ¿Quién viste? Gaby, Gaby. No, no, no hay nadie. ¿Qué está? ¡Uh! Para, esto es... ¡No! La alegría, la felicidad. ¡Qué rico! Gracias. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo te lo digo. Y fue él, fue él. ¡Fue Juli! Que lo mandaron. ¿Es regalo? ¿Qué? Para, lígate a... ¿Es en serio? ¡Fue ticha! Pará, no. ¿Vos podés creer que me lo... Pensé que Julián había ido a nuestra productora a traer para... Haciendo puntos. ...para aportar al móvil y no. ¿Me lo mandaron ustedes? Sí. Regalito de los... Te quedaron los rastros. ¿Quieres que te convide uno? Obviamente. No, ya comí, estoy lleno de los churros. De todos los churros que comí. Claro, yo te comí un montón de churros. Bueno, muchas gracias. Son muy lindos. Me comí casi todos los churros. ¡Ay! Ah, claro, porque Julián es acá de... Es de la familia. De la familia, desde el lugar, el local. Muchas gracias. Julián es otro churro. Claro. El instructor también. Gracias. Chao. Chao. No, usted le está saludando. Bueno, no sé. Ay, mándale un beso grande. Qué lindo. ¡Ay, qué rico, Nadia! Le mando un beso. Voy a comer mis churros. Ay, qué rico. No quiere que le siga contando la peli. Volvés a la tirolesa, me dijeron, ¿eh? Sí. Otro día, señor. Muy bien. Bueno, perdón que les corte la peli, pero no. ¿Volvés o te quedás? Un beso grande. No, perdón que les corte la peli a los compañeros, pero no, no. Se cambiaron de canal. Le mando un beso. Qué tremendo. Ahora sí. Felices Pascua. Felices Pascua. No sé si te lo dije. Cuca le dijo hoy a las 10 de la mañana. Felices Pascua. Chao, Nadia. Chao. Qué tremendo.